Mérida posee un importante patrimonio arqueológico. La aparición de restos es constante y todavía queda mucho terreno por excavar. Según la tradición historiográfica, fue fundada como colonia romana en el año 25 antes de Cristo, por orden del emperador Octavio Augusto, para servir de retiro a los soldados veteranos. De ahí su nombre romano de Emérida. La ciudad, una de las más importantes de toda Hispania, fue dotada con todas las comodidades de una gran urbe romana y ejerció de capital de la provincia romana de Lusitania desde su fundación y como capital de toda la diócesis de Hispania durante el siglo IV. El conjunto arqueológico de Mérida fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993 debido a su importante interés histórico y monumental. Durante siglos y hasta la caída del imperio romano de Occidente, Mérida fue un importantísimo centro jurídico, económico, militar, cultural y una de las poblaciones más florecientes en época romana, que Ausonio catalogó en noveno lugar entre los más destacados del imperio, incluso por delante de Atenas, y en el siglo IV se convirtió en la capital de la diócesis Hispaniarum. El anfiteatro es un antiguo recinto para espectáculos de lucha de gladiadores. Su construcción se planificó junto a la del adyacente y famoso teatro romano, con el que conformaba la gran área pública de espectáculos de la capital. Fue abandonado hacia el siglo IV d.C. y hasta principios del siglo XX permaneció parcialmente enterrado. En 1912 fue nombrado Bien de Interés Cultural y desde 1993 es Patrimonio de la Humanidad. El anfiteatro tiene forma elíptica, con un eje principal de 126 metros y uno menor de 102, mientras que la arena mide 64 metros por 41. Las gradas tienen espacio para 14.000 personas. Dieciséis puertas se abren al exterior en la fachada. La principal es la que se encuentra en el extremo del eje occidental. Dos de las puertas situadas al noroeste están cerradas por la muralla. La construcción del teatro romano fue promovida por el cónsul Marco Vipsanio Agripa y, según una fecha inscrita en el propio teatro, su inauguración se produjo hacia los años 15 o 16 a.C. Ha sufrido varias remodelaciones, la más importante durante el siglo I d.C., cuando se levantó el frente escénico actual y otra en época de Constantino I, entre los años 333 y 337. Tenía un aforo de unas 6.000 personas. Estas se distribuían de abajo arriba, según su rango social, en tres sectores de gradas. Tras el muro del frente escénico, se desarrolla un amplio jardín porticado, cerrado por muros con hornacinas, que fueron decoradas con estatuas de miembros de la familia imperial. En el extremo oeste del pórtico del teatro podemos ver la casa basílica del teatro, aunque no está muy claro que fuera una iglesia de los primeros tiempos del cristianismo. La entrada de la casa se encuentra al oeste y da a una calzada realizada con lastras de diorita, que discurre de este a oeste. La entrada de la vivienda da a una serie de estancias que se articulan en torno a un patio que estuvo porticado y en cuyo centro se aprecia aún los restos de un estanque. El planeamiento urbanístico de Augusta Emérita fue concebido con un plan hipodámico, que facilitaría la distribución de las calles en ángulo recto, confiriéndola una estructura urbana cuasi perfecta. En el interior de las termas un gran vestuario daba acceso a una sala de vapor, piscinas de agua caliente y de agua fría. El calor necesario para que algunas estancias lograran altas temperaturas se conseguía a través de una cámara de fuego subterránea. El Museo Nacional de Arte Romano, obra del prestigioso arquitecto navarro Rafael Moneo Vallés, con sus colosales dimensiones, con el uso reiterado del arco de medio punto y con el empleo de ladrillo y hormigón, recrea los grandes edificios tardoromanos. En su interior podremos admirar una de las mejores colecciones de escultura romana y de mosaicos de la península. A través de la visita a sus salas comprenderemos cómo funciona una gran ciudad romana y cómo desde ésta se administraba una vasta provincia, la más occidental del Imperio Romano. También visitar este museo nos permite acercarnos a los más variados aspectos de la vida diaria de los primeros emeritenses. Su cripta alberga, entre otros vestigios, restos de viviendas extramuros, decorados con interesantes pinturas, así como algunos enterramientos. Fuera del recinto anterior, que engloba teatro y anfiteatro, y a unos pocos metros, se encuentra la Casa del Anfiteatro, zona arqueológica que se encontraba fuera de las murallas de Augusta Emérita, en una zona donde cohabitaban viviendas con espacios funerarios e industriales. Engloba dos casas, la Casa de la Torre del Agua del siglo I a.C. y la Casa del Anfiteatro, que tuvo una vida algo más longeva, desde finales del siglo III a.C. hasta inicios del IV d.C. El Templo de Diana es un templo de culto imperial ubicado al fondo de una gran plaza, que fue parcialmente nivelada, ya que se evidencian en algunas zonas restos de un criptopórtico. El templo de planta rectangular se alza sobre un alto podio de granito, que concluye en molduras. Sobre él se asienta la columnata, cuyos tambores de granito estuvieron estucados y pintados. Esta columnata rodea todo el templo. Debió erigirse aún bajo el poder de Augusto. Su estado de conservación excepcional se debe a que durante siglos el templo de la El templo sirvió de cimiento y armazón del palacio renacentista del conde de los Corbus, del que se conservan aún algunas partes. La gran fortaleza que es la Alcazaba fue erigida en la Mérida musulmana por el emir Omeya Abderramán II en el 835 de nuestra era. El encargado de trazarla fue el arquitecto Abdalá. Para ejecutar esta Alcazaba, la más antigua de la península, se inspiró en modelos bizantinos. La finalidad de este recinto fortificado era múltiple, servir como sede a las dependencias administrativas o mellas y residencia del gobernador local, pero sobre todo fue el filtro de acceso a la ciudad desde el puente romano. El refugio de la minoría árabe durante las reiteradas algaradas locales contra el poder cordobés y la plaza donde se encontraban tropas del emir, bien para sofocar las revueltas de los mozárabes meridíes, bien para efectuar incursiones de hostigamiento en los reinos cristianos del norte. Todo el perímetro de esta extensa Alcazaba estaba rodeado por un gran foso, salvo el lateral que da algo a Diana. En el patio de este fortín podemos ver restos arqueológicos de época romana, la calzada principal de la ciudad, así como los cimientos de la muralla. En el interior destaca la presencia de un aljibe, ejemplar único de la arqueología peninsular, ejecutado con piezas de arquitectura decorativa romanas y visigodas. Sobre este se ubicó una mezquita, de la que se conserva su planta, luego convertida en iglesia.